¡Muy buenas a todos, Basileos! Bienvenidos de vuelta al Europa Universalis IV y a nuestra conquista de todo el Imperio Romano con el Imperio Bizantino para los logros de Basileos y de Mare Nostrum. Si recordáis en la última partida lo que habíamos estado haciendo era una pelea relativamente larga contra los españoles, los napolitanos y alguno que otro más donde tomamos más territorio en Italia, de hecho ya podemos cruzar por tierra todo el territorio que hemos tomado y a Nápoles le quedan una o dos guerras como mucho para ser totalmente nuestro y además a España en lugar de quitarle territorio en la propia España le habíamos dado un buen palo en la zona de Colombia, Colombia de hecho ya es prácticamente nuestra por completo. Lo que nos queda ahora es colonizar básicamente. Aparte, como nos habíamos expandido mucho, ahora mismo estamos bastante atrasados en el tema de investigaciones y demás, en el tema militar no, vamos bastante bien, nos quedan seis años para tener que desarrollar la siguiente tecnología, pero vamos bastante por detrás tanto en administrativa como en diplomática, con lo cual nos lo vamos a tomar con relativa calma mientras nos anexionamos también Circasia y recuperamos un poquito y ponemos fin a todas estas rebeliones. Va a ser un vídeo un poquito más tranquilo, va a ser un vídeo un poquito más de recuperación, ¿de acuerdo? Que os puede venir bien para ver un poco de recuperación económica, pero no vamos a tener tanta expansión. Si acaso sí que nos expandiremos una vez terminemos los núcleos que están ya construyéndose, este no es tan importante, pero estos núcleos nos van a dar a los Estados Unidos de Bizancio. Y cuando tengamos a los Estados Unidos de Bizancio probablemente tengamos alguna que otra guerra en la zona norte para expandirnos. Y fíjate lo que acaba de ocurrir, acaba de ser elegido ahora sí Austria como la nueva emperatriz. ¡Ay amigo! Pues eso cambia las cosas, porque ahora Austria es poderosísima. Vale, la migana de oro de Dardania se ha agotado. Este es el problema de las minas de oro también. Eso hace que se reduzca bastante el desarrollo. Vale, no pasa nada. Este era un territorio que habían desarrollado los serbios. No me importa... No, a los sotomanos lo habían desarrollado. Bueno, pues mira, me parece bien, ¿sabes? Yo no me he gastado ahí la pasta. Y se ha perdido bastante la producción de oro, pero no me importa. Que se quede con lo que tiene, no hay problema. Luego se va a convertir en carbón además, que es mucho mejor, así que sin problema. Bueno, convertido Chimchatka, o como se diga, Chitimacha, comencemos entonces a construir también un núcleo allí. Centrémonos ahora simplemente en terminar con todos estos rebeldes. Y cuando eso esté solucionado, nos podemos poner también con el tema de la tecnología y ya después con la expansión. Continuamos convirtiendo gente y mejorando relaciones con nuestra gente. A Polonia la vamos a seguir espiando, por supuesto. Austria sigue llevándose bien con ellos, Francia también, no hemos conseguido empeorarles su relación lo suficiente. ¿Qué le vamos a hacer? Y tú, por favor, que se extienda más rápido la institución. Es lo más útil de momento. Con los sotomanos, si no recuerdo mal, es en el 55 cuando terminamos la tregua. Correcto, octubre del 55. Y ahí será cuando los ataquemos. Marruecos no pienso darte ni los buenos días. Más que nada porque ya no me haces falta, en realidad. 50 de poder militar de gratis. Pues vamos a empezar a invertirlo. Desde aquí, ¿quiénes son mis estados? Todos mis estados, perfecto. Por aquí todos tenéis, vale. Aquí podríamos desarrollar. En Squapi, 2 de desarrollo. Aquí, 3 de desarrollo. Aquí no puedo más. Aquí ya está todo el desarrollo que se puede. Cuando tenga de otro tipo de poder, desarrollaré esas provincias. Aquí en Tesalia también podemos desarrollar. En Epiro necesitamos desarrollo. En Corfu necesitamos desarrollo. En Arta necesitamos desarrollo. Y de hecho lo llevamos perfecto. Le llevamos a 10. Y aquí un poquito más. Aquí en la zona de Morea y compañía. Perfecto, a 10. Y ya nos hemos quedado sin poder militar. ¡Listo! ¡Estupendo! Ahí nos hemos vuelto bastante más poderosos. Con todo ese desarrollo extra, ahora tenemos 104 de límite de fuerzas. Y debería empezar a plantearme el expandir mis ejércitos. El ancho de combate es 27. ¿Y en la siguiente tecnología aumenta? No. ¿Cuándo va a aumentar? Dentro de dos tecnologías. O sea, dentro de mucho. Y aumenta a dos puntos. Entonces, son 14 en la línea del frente. 14 por 2, 28. Tenemos 14 ya, ¿no? Sí. Pues lo que necesitaríamos en todo caso es aumentar la línea de atrás. Solo me termina de gustar. Es más problema que otra cosa. Vamos a esperar un poquito. Quizás lo que hago es sacar más ejércitos. Que tampoco me viene mal tener más ejércitos. Vengámonos para acá. ¿Quieres mapas? Claro, tomo mis mapas. Ejércitos. ¿Tenía yo aquí algún modelo? No. Vamos a crear un modelo que le vamos a llamar el modelo early. Espera, ¿por qué usar el inglés? Temprano. Perfecto. Que son 10, 4, 4. 10, 4, 4. Todavía es necesaria la caballería. Todavía. No por mucho tiempo, pero todavía es necesaria. Y ahí vamos a sacar a otro ejército más. 50 de poder diplomático gratis. Así sí, hombre. ¡Pum! Del tirón. Me aumentas el alcance colonial. Perfecto. Y ahora que me has aumentado el alcance colonial. Los exploradores, por favor. Mejórame esos barcos. A cara velas. Que se reparen. Y vamos a poner aquí un explorador. Que se ponga a explorar los mares. Y las costas, claro. Quiero que me explore esta zona de aquí. No es especialmente necesario. Viene bien. Aquí va a haber una revuelta en Roma y en Terracina. Sobre todo en Terracina. Pues tira para allá con el ejército. A cazar a esos nacionalistas papales. Voy a llevarlos a Roma. Aunque la mayor rebeldión está en Terracina. Precisamente porque entonces es probable que aplaquemos Roma. Y se levanten menos rebeldes. Ya que solo hay una provincia rebelde. Perfecto. Continuemos. Iglesias de más 0, 10. Y en Gediscul puedo construir un super... No, a Marruecos no le doy nada. Puedo construir un super taller. Perfecto. Y estos los vamos a llamar guardia imperial. Oh, yes. Y la guardia imperial necesita un general. Mi hijo no era excesivamente bueno. Yo creo que le voy a nombrar general a mi hijo. Sí. Y que se ponga a entrenar. Dado que tenemos que tener subido el mantenimiento porque hay peleas. No importa tener algún ejército entrenando. De hecho, voy a tener más ejércitos entrenando. Nacionalistas de Gazimuku. Que se va a lanzar aquí. Este no puede entrenar. Nacionalistas de Florida. En Pes... Can, 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 can. Luego lo leo. Vosotros a los barcos. Y hazte a Pescan, can, 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 can. Pescan, can, can, can. ¿Que está por dónde? Por aquí no, por aquí no, por aquí no. Por aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Venir de aquí primero. Para pasar el mínimo tiempo posible en el mar. Y luego el llevo para el otro lado. Oleado, oscurantismo. Disturbo nacional o prestigio. Prestigio, gracias. El mismo que acabo de conseguir vendiéndole mapas a los austriacos. Lo pierdo con esto otro. Terracina ya es parte de nuestro territorio. Bien. Bien, 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 bien. Dos mil hombres he perdido por el transporte. Este no está mal. Vale. Y ahora ya puedes venir a Piscata. Han, 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 han. Perfecto. Que luego digan que no sé pronunciar. ¡Ja! Ya quisiera nadie pronunciar como pronuncio yo. Vale, los Catafractoi. Estáis aquí, estáis ocupados. No podéis entrenar. Vosotros tampoco. Los búlgaros. ¿Tenéis rebeldes por aquí? Nacionalistas. No. Pues vosotros os lo vais a entrenar también. Tecnología terrestre inútil. Perder poder militar o prestigio. Prestigio, gracias. Y a ver si os vais rebelando. Vale, ya es parte de nuestro patrimonio. P-Quot ya es parte de nuestro patrimonio. Queda Chesa Peak. Esta es la importante. Y vamos a terminar el 1 de diciembre. El 1 de diciembre de este año ya tendremos seguramente a los Estados Unidos. Ah, lo tenemos ya directamente. Pues mira, mejor. Particularistas catalanes no me importan. Nueva Imperio Bizantino. No, hombre, no. Esto se llama Estados Unidos de Bizancio. Vamos a dejarlo en Estados Unidos. Tampoco hay que pasarse. Venga, Estados Unidos. Coronia de la Corona. Los estadounidenses son una corona de Bizancio. Me encantan estas cosas. Perfecto. ¿Tengo algún casus belli contra alguno de los... No, nosotros no. Yo. ¿Tengo algún casus belli contra alguno de estos de aquí? No parece, ¿verdad? No. Vale, pues... Vamos a esperar. Con un poco de suerte me declaran la guerra algunos de los de por aquí. Y yo me dedico a imponer la paz y declarar la guerra en contraataque. Marruecos quiere soldados, por favor. Sí, soldados te puedo dar porque me sobran. Y así te tengo contento. Polonia. Te puedo reclamar más territorios todavía. Te he reclamado Bessarabia. Correcto. Quisiera Melitopol. Melitopol o Mariupol, básicamente. Esto de aquí es Mariupol, ¿verdad? Básicamente. Ok. Pues de momento mantengamos ahí la posición. Y también os voy a pedir del territorio de Lituania, Edisanas e Ingilas. Primero Edisanas, que es más cara. Listo. Y ahora tenemos también el Casus Valley de la conquista contra Lituania. Aún mejor. Vamos a seguir mejorando las relaciones con nuestros aliados. Les tenemos que tener contentísimos a todos. Ahora Circasia será devorada. Y un problema menos para nosotros. El heredero cae enfermo. Pero ha sobrevivido. Bien, bien, bien. Por aquí. Ustedes ya no están teniendo problemas por esta zona. Así que... Espera, de hecho. Busqued a las siete ciudades. A ver si tengo suerte y las encontráis. Y mientras, pues, vais explorando, que viene bien. Tecnología de la administrativa. Por favor, sí. Que necesitamos esa capacidad de gobierno cuanto antes. Ahí, esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Vale. Deja de buscar las siete ciudades. Aquí. Roca veneno. Velocidad de movimiento estil menos 50. Pues yo que me alegro. Espérate aquí. Dice. Los hiroqueses. Le han declarado la guerra santa a los Estados Unidos. Oh, 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 oh. Oh, qué poco te va a gustar lo que acabas de hacer, nene. Te impongo la paz. No la aceptas. Oh, pues qué pena. A ver, no. Estos dos ejércitos no dejen la instrucción. Que no vamos a pelear en las Américas. Continúa con la instrucción. Gracias. Puedo seguir convirtiendo territorios. Pues adelante, que no decaiga. Y este ejército, sí que ahora ya sí, se tiene que poner a pelear. ¿Contra quién estoy en guerra? Contra medio mundo. Los moicanos no están en guerra contra los ingleses, ¿no? Pues vamos a asediarlos y a tomarlos. Es que además tiene asedio cuatro este líder. Veréis que bien os lo vais a pasar. Ahora que estáis en guerra conmigo. No solo contra mi colonia. Yo sé que tenéis un montón de hombres. Lo que pasa es que, por muchos hombres que tengáis, vuestras tropas son muy anticuadas. Así que lo vais a pasar muy mal. Sean de Valois. Hasta luego. Los hiloqueses tienen tecnología 8. Yo soy tecnología 12. Les vamos a masacrar, pero sin ninguna piedad. Debería atacar a estos pavos. Eh, da igual. Les dejo que se junten y luego los mato. Venid aquí, que hay que bloquear este puerto, creo, ¿no? Sí. Los otomanos nos han proclamado rivales. Perfecto. Así os podré atacar siendo rivales y ganar proyección de poder en el 55. Para entonces espero haber terminado ya la guerra contra los hiloqueses. El general no sé quién ha muerto. Era el general de los regulares. Aquí colocado. No, no. Cancelar. Pues levantamos el general. Un punto más de profesional y militar. No es que seas muy bueno. Tienes sobre todo el tren de movimiento, que es como... Pero bueno, algo es algo. Venga, termina ese sedio, por favor. Cuanto antes mejor. Y ahí tenemos a nuestras queridas tropas de los caribeños. O bueno, cubanos. Le he llamado cubano, caribe. Toma eso de ahí, por favor. Perfecto. Primer castillo que cae. Venida por el siguiente castillo, que también es capital. Y los machacáis a todos. Ahí tienen que salir las tropas enemigas. Bueno, los barcos enemigos. Francia quiere que me una la guerra contra Avignon. Una guerra que han empezado ellos. Y se pueden unir los estados pontificios y Parma. Parma. ¿Por qué no? Eh, no. Vosotros seguís entrenando. Vosotros también. Y podemos llamar aliados a las guerras. Ah, a la guerra contra los hiloqueses les puedo llamar a los franchutes ahora. Porque, claro, están en guerra de nuestro lado. Ahora sí os importa ayudarme, ¿no? Ahora que me necesitáis a mí en una guerra poco útil allí. Venga, victoria. Y con nuestro diplomático vamos a empezar a pedir confianza a la gente. Cambiar favores por confianza. Con Austria igual y con los mamelucos igual. Quiero confianza con todos ellos mientras continúe esa anexión de Circasia. Tengo aquí uno que mejora relaciones. Si tuviera uno de influencia diplomática me vendría mejor para anexionar más rápido. Pero no lo tengo. Confianza, por favor. Y a los mamelucos. La confianza no me es tan útil con ellos. Porque no creo yo que consigamos gran cosa. Dame dinero. Eso está mucho mejor. Austria y Francia. Quiero confianza de vosotros. Me vais a ser útiles todavía un ratito más. Confianza en 90. Venga, con Austria la vamos a dejar ya en 100. Aunque luego seguramente hagamos el salto. Aunque depende. Si siguen siendo emperadores... No está mal tener el emperador de tu lado. Francia en 80. Muy bien. Vamos a dejarla en 85. Nacionalistas papales se alzan en Terracina. Señal de que quieren morir. Hemos tomado Peguaki. Fantástico. Siguiente territorio tribal que tomar. Ah, por ellos. Sin piedad. Una y otra vez. Yo voy sin piedad. A vosotros ya no os voy a pedir más confianza. Reducir la tecnología diplomática. Por favor. A vosotros os falta uno de confianza. Y ya no os pido más tampoco. Bueno, no puedo. Básicamente ya tenemos máxima confianza. La batalla de Terracina acaba como se lo podía acabar. Vamos a tomar aquí la Romania. A ver si nos la quieren dar. La tengo como territorio de interés. Correcto. Perfecto. Y ahora, señores de Austria. Por favor. Confianza. Y ya no más. Ok. Por aquí. Que continúe ese asedio. Con los americanos. Es el ejército de la muerte este ejército macho. Cuatro de asedio. Pobrecitos. Y la flota ya no es necesaria por aquí, ¿no? Venida aquí a bloquear en general. Eh... 10% de población en Entego. Que termina de crecer. Fantástico. Vale. Pues vamos a construir entonces. Yo creo esto que aquí que es Brasil. Y que nos va a dar frontera con el río de la Prata. De los portugueiros. Me parece muy buena idea. Señores lituanos. Les voy a pedir también esta provincia de aquí. Ingilas. Y entonces ya tengo reclamado Melitopol. Ingilas. Edisanas. Ivesarabia. Toda la costa. Salvo a Zop. Cafa. Y Teodoro. Perfecto. Vale. Pues ya no voy a continuar construyendo esta red de espionajes. Se la voy a construir en su lugar a los otomanos. Y cuando recupere ese diplomático lo voy a mandar a continuar con mis vasallos. Cataluña la dejamos en más 197. Continuemos entonces con Valencia. Al tope. Por favor. Los moicanos ofrecen la paz. Ya quisierais. Ya quisierais que yo os acepte la paz con algo que no sea la anexión completa. Romagna ha caído bajo nuestra ocupación. Yo que me alegro. Ahí. Quedao saqueando la romagna. Es una buena opción de vida. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues a saquear la romagna. Estoy pensando. Estoy pensando. De manera muy sucia. Y me está gustando cada vez más cuanto más lo pienso. Esta guerra es una chiste. ¿Vale? Vamos a ganar seguro. Pero la guerra americana durará lo que yo quiera que dure. Voy a llamar a las armas a Francia a la guerra americana. ¿Y por qué? Si no la necesito. Pues veréis. Jejejejeje. Génova, ahora Puede ser atacada ¿A ti no te pueden llamar a las armas en esa guerra? No No quiere involucrarse en una guerra colonia intensificada Demonios Porque ahora Austria es la Es la emperatriz Y Génova está en el imperio Demonios Yo querría poder atacar Génova Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, podría intentar atacarla De todas formas Que se unan los austríacos Y luego cargarme a los austríacos Romper ya esta alianza con ellos Solo tienen 50.000 hombres No es la locura padre ¿Tengo un matrimonio real con ellos? Tengo un matrimonio real con ellos No es una locura, ¿eh? 50.000 hombres no son tantísimos hombres Son, ¿vale? No es un ejército de broma el que tienen los austríacos Tecnología militar 12 Y la tecnología militar 13 Me va a dar un poquito más de daño Esta es una basura de tecnología No me gusta tener que atacarles Pero es que es la opción más Más útil Ahora que Francia no se puede unir La Federación Hasinai Nos insulta No es muy inteligente No sé si habéis visto Lo que estoy haciéndole a todo el mundo Perfecto Ahí se termina esa guerra Ya estaría La reforma de la fe católica Acaba de salir La contrarreforma Perfecto Tomemos esto aquí, por favor Gracias Hacia acá Vamos a tomar todos los territorios que podamos Ahí nos están olvidando muchísimo Los caribeños Es que esto es lo bueno de tener colonias Que luego te ayudan un montón en las guerras Por cierto Los exploradores ya están listos Mira, un super explorador además Con 5 de movimiento Sudamérica, Pacífica, Océano Índico, Atlántico Norte La costa del Atlántico Norte Venga Y Portugal va a atacar Mali Yo que me alegro Los nobles exigen una compensación 900 ducados Anda por ahí No te lo crees ni harto vino Prefiero pagar El poder administrativo Que entrar ahora mismo en deuda Eso no es una compensación Lo que queréis es llevaros todo el presupuesto nacional Malditos nobles Que continúen las conversiones ¿Cómo vamos? De profesionalidad militar 26 Todavía bajito Vale, no pasa nada Que siga subiendo Y nosotros seguimos avanzando Tomando territorios Explorando Cuando recuperemos a este diplomático Vamos a ver si puedo firmar alguna paz Mientras tanto no acepto la paz con nadie Nacionalistas Gacimucanos Se alzan por fin Y nos vamos a masacrar Ya hemos tomado otra provincia Venga A seguir explorando Y ocupando Descubrimiento colonial 15 Poder administrativo Diplomático Administrativo Gracias que estamos estudiando Las ideas administrativas Los herejes de Shirvan Ya están convertidos Continúen con los de Anastas Coscolien Como se diga eso Venga Perfecto Continúad Ocupando El católico pasa a ser la religión De Jedi School Pero se convierte más fácilmente O perder prestigio Pues que se convierta más fácilmente Claro Por el hereje real Esta lacona quiere la paz Va a ser que no La paz la tendrás Cuando estés de rodillas Suplicando clemencia Ahí te puedes firmar la paz Mientras tanto no Pasad por aquí Y luego por acá Y asedáis ese castillo De ahí también ¿Qué? No ha sido tan buena idea Lo de clara esa guerra De hecho ha sido una idea horrible De clara esa guerra El plan me estoy quedando sin tiempo Tenía que mejorar las relaciones Con Hel-Re Pero va a estar complicado ¿Verdad? Por no decir casi imposible Pues pasando No me importa perderlo 5% de equilibrio De la alta de la nobleza No es el fin del mundo No es bueno Pero no es el fin del mundo Pasando Vale Ahí hemos tomado Iroquet Estupendo Venid a tomar esto de aquí Que también será enemigo ¿Verdad? Sí Y luego bajáis Pues ya estamos en enero de 55 Lo que significa que ya vamos a poder Atacar a los otomanos Así que Ese intento de atacar a los Genoveses Me ha salido mal Por los malditos austriacos ¿En qué hora os hicisteis emperatriz? Pero Rae Te viene bien luego Sí, luego Pero ahora me viene mal Nada, ni de broma Se van a unir sí o sí Si de claro es la verdad No me interesa Prefiero atacar a estos En cuanto terminemos Con esta tregua Uy, 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 uy Se unen los timuridas Y se unen ogai Ojo, cuidado Que tenemos aquí Una verdadera fiesta, eh Los timuridas No son moco de pavo Un general que muere Estaba al mando De los catafractoi Pues otro general Que se recluta No pasa nada Por aquí ya no tenemos guerra ¿Verdad? Pues a entrenarse todo el mundo Venga Que tampoco hay rebeldes No Los regulares También se pueden entrenar Solamente quedan rebeldes En cotor 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 Perfecto Pues ahí me lo voy a poder cargar No hay miedo ¿Cuánto le queda a esto Para terminar? Siete Venga, a ver si acabo pronto Y puedo dedicar a otras cositas Esto ya está ocupado Pues venid aquí Y la exploráis Esa provincia Y luego seguís bajando Esto de aquí Es terra incógnita No me sirve de nada Venid para acá Espera, esto no lo hemos explorado Explorad esto primero Y luego venid para acá Y tal Que ya debería recuperar Ese diplomático En Valencia Eso es Perfecto Vamos a firmar paces Que consisten en Yo me lo quedo todo Tú no te quedas nada Son buenas paces Esto es de aquí Venid al Blob Scott Para mí Hasta luego Y se une rápidamente A los Estados Unidos Vamos a tardar un ratito En conseguir recuperar Ese diplomático No pasa nada Me sirve para ir explorando Convertido los ejes de Varys Conviértame usted A los de Jediskul Que se había catarizado Y hay que descatarizar De vuelta a la Ortodoxia Vamos para el sur Acá recuperamos diplomático ¿Quién más quiere venirse a la fiesta? Vosotros no Estén muy lejos Vosotros estén muy lejos Pero os puedo capturar igual Y a vosotros igual también Sí, dámelo todo papi Y todo tu dinero también ¿Por qué no? Ahora venga Am, nam, 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 nam Me quedo las tierras tribales Me quedo las tierras Me quedo a vuestros niños Mujeres Todo lo que tengáis Que sea de mínimo valor Para mí Y por cierto Ya tengo mil ducados Lo que significa Que me voy a venir a Granada Y vamos a empezar a construir la Alhambra Y le vamos a meter A algún que otro soldadito Que eso va a venir bien La Alhambra ya sabéis Que da eficiencia administrativa Y por tanto Hay sí o sí Que construirla Siempre que os sea posible Perfecto Desarrollamos esto Los burgueses Toman el poder En un Pobrecitos Ferdinand Von Habsburgo Y a vueltas he elegido El emperador Vale Pues entonces Austria Va a seguir siendo emperador Indefinidamente Falta solo esto Por explorar prácticamente Veamos Que me queda a mí Por conquistar Aquí Dadme esto La tierra tribal No la puedo exigir Pues no hay problema Os exijo todo el dinero Y el poco territorio Que tenemos Colindante Y esta guerra Está ya vista Para sentencia Vamos para allá Y vamos a terminar Ya los entrenamientos La flota Se tiene que recuperar No, espera Vamos a tardar Un año más Porque necesito transportes Necesito barcos De transporte Que no los construí Fallo mío Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete Ese tardaría demasiado Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis No, este tarda demasiado Dieciséis Diecisiete Dieciocho No, ahí tardamos demasiado Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Transportes Eso ya está mejor Eh, dame veinticuatro De hecho No Lo que más ha dado son barcos pesados Cuando podamos Porque me llevé tres para las Para las indias Y ya tengo otro comerciante Pues yo que me alegro Eh, tenemos aquí esto Que es el El mar caribe Pues mandemos a uno ahí Que transfiera poder comercial Directamente hacia Sevilla Para que no se vaya nada Al canal de la mancha Perfecto Por aquí los iroqueses Siguen perdiendo O mejor dicho Sigo explorándoles Porque ya lo habían perdido A manos de mis Queridos vasallos Bueno, mis queridas colonias Vosotros ir para allá Venga Nueva idea Administrativa A la catra Cuando tenga otra más Voy a conseguir Esa disciplina Y Podemos firmar ya la paz Con más gente Señoros osagues Dadme vuestras tierras Y vuestras tierras Tivales Que van a ir derechitas A los Estados Unidos O eso creo Espérate No Esto de aquí No va a ir a los Estados Unidos Eso de ahí es Territorio De lo que será ¿Cómo se dice? Canadá Barrio extranjero En Roma Productos locales Producidos Me gusta Matrimonio real Con Austria O se haga También va a estar En En Canadá Sí, claro que Hay un matrimonio real Nosotros venís aquí A acabar con estos rebeldes Y en cuanto Recuperemos el diplomático Ya hemos terminado esta guerra Circas está De más anexionada Lo que me permite Hacerme amigo de De Bohemia Perder progreso De reforma gubernamental No pienso perderlo Mira Que te fastidien Pagaré El poder administrativo Para recuperar La La estabilidad Que harto estoy De ese maldito evento En serio A ver señores Quiero la paz Venga La paz consiste En todo lo tuyo En realidad es mío Si lo piensas bien Espera ¿Qué provincia es esta Que tiene ocupada Mi Mi Por aquí No lo voy a poder ver Vale Pues no he dicho nada Dame todas las provincias Y ya está Venga ¿Por qué conceder? ¿Tengo la opción de conceder? No No la tengo Dame todo Yo solo lo quiero Todo No me vas a poder dar todo ¿Verdad? Va a ser demasiada tela Vamos a pediros primero Las costas Eso es Dame todo lo que se pueda Venga Eso está bien Lo que pasa es que deja esto Sin conectar Entonces no Prefiero que me des esto Y prefiero que me des Estoy teniendo que retroceder Por aquí Pues no Mira vamos a hacerlo así Entonces mejor Ahí estamos Me vas a dar eso Y el poquito de dinero Que te pueda perder Va a comer Y eso se queda en los Estados Unidos Que ahora si va a tener una Sobre extensión Bruticida 6,2 Es decir más del 100% Es decir va a tener problemas Los otomanos están en guerra Con Karakoyunlu Pues yo que me alegro Señores Con quien más estáis en guerra Con Armenia y Karakoyunlu Y solo los otomanos Están en esa guerra Oh papá No os va a gustar Lo que os va a pasar Porque yo voy a entrar En la guerra ya mismo Venga Recuperemos El La moral Vamos a recuperar A todas nuestras tropas Y las vamos a llevar Para allá Pero bien rápido Facciones de rebeldes No tenemos ninguna grande Salvo los montenegrinos En Coto Cancelar ya el entrenamiento Venimos hacia Granada Y no De hecho voy a tener que Seguir entrenando Hasta que lleguen Marruecos quiere mapas No, no tengo por qué darte mapas Voy a tener que seguir entrenando Hasta que lleguen Los barcos de transporte Porque Voy a perder tiempo Si no Vale Pues yo creo que podemos Pagar 80 ducados Porque continúa mejorándose La colonia No es el fin del mundo Y así ayudamos A nuestros queridos siervos Que nos viene bien Mientras continuamos Preparándonos Para esa invasión De los otomanos Vale ¿Cuánto le quedan a los barcos? Les quedan como 4 meses Ok Por supuesto Quiero innovación Aunque me cueste prestigio Particularistas valencianos No son problema mío Vale Ya solamente 3 meses ¿Cómo vais por aquí Los norteamericanos? Mejor dicho Los estadounidenses Yadishkull convertida Perfecto Seguid con Tuncia Por ejemplo Buen consejo 15 de progreso de reforma Oh Dime que sí Solamente 3 más De progreso de la reforma Y ya tendré eso terminado Terminadas esas exploraciones Continúa por favor Con el Atlántico Sur Déjame explorar esa zona Austria quiere guerra Oh papá Esto no va a ser muy buena idea A ver La unión evangélica Portugal ha proclamado El imperio bizantino Como su nuevo rival A ver A ver Conquista Francés Francia tiene un alianza Con Escocia Suiza Y Lieja Y es la conquista francesa De Forcalcario Contra Saboya Y contra Génova Lo que significa Que ya Francia no va a ser Amiga de Génova Austria Me parece querida Que voy a rehusar esto Me va a dañar La reputación Con medio mundo Voy a perder Confianza con vosotros Pero no quiero ir a la guerra Contra Francia Aún Guiño guiño Francia Estás en guerra Contra Austria Básicamente Austria y Hungría Y eres tecnología 13 Y los austriacos Tecnología 12 Y vosotros Contra Francia y Lieja Tienes Personalidad fanática No me interesas No me interesas Honestamente No voy a ir a unirme A esa guerra Ahí os quedáis Eso os va a dañar La confianza No os va a gustar Me va a dañar a mi Mi reputación diplomática Pero no es el fin del mundo Ya lo recuperaré Y este territorio de aquí No lo voy a poder convertir En núcleo Hasta que no se convierta Este otro Pues no hay problema Acaban de declarar la guerra En nuestra colonia Estadounidense Eso si es un problema Lenapes Señores Os impongo la paz Y como vais a decir que no Vamos a ir a la guerra Instantáneamente Asumimos el mando de la guerra Terminamos ya Las instrucciones Lo cual me parece bien Porque vamos a ir Moviéndonos hacia Los otomanos Y Francia Ahora me pide Que me una yo a la guerra Contra medio mundo A pesar de que estoy en otra guerra yo Dice A ver Tendría que entrar en guerra Contra todos tus rivales ¿Sabes que no me apetece nada? En plan Nada de nada Ahí te quedas Ya nos volveremos a liar luego Ala Rompemos con nuestros dos aliados Lo cual no es óptimo Pero bueno Nos queda el aliado Que de momento nos interesa Que es el mameluco Reunamos a la flota Señores Toda la flota de transporte Que hemos preparado Ni los comerciales Ni Benetia Lo que si vamos a querer Es a Mármaros Unidos todos aquí Y vamos a ir transportando Las tropas Hacia los otomanos Venga Perfecto Esto de aquí Estos dos barcos de acá Son las galeras que había dejado yo En descanso Venimos también a hacer granada No nos había dejado en descanso Esto es el ejército De los circassianos Que nos acabamos de anexionar Vale Pues aquí vamos a poner a los circassianos De hecho estos son los urales Así que vamos a poner urales El ejército de los urales Porque se llama así ¿Verdad? Estos son los urales Eh Espero que sí Porque si no me acabo de coronar muy fuerte El caucaso Estos no son los urales Entonces Bueno Vamos a llamarlos Caucásicos Caucásicos Tengo que revisar mi geografía Jejeje Vale El ejército caucásico Necesita reforzarse en plan mucho Venidos para acá Y vais a tener Dieciséis huecos más Vale Quedaos donde estáis No Venidos hacia aquí arriba Y ahí una vez estéis ahí arriba Voy a dar a Que os Convirtáis en esa plantilla Perfecto Mientras la guerra contra los lenapes La vamos a tener que dirigir Empecemos por los micmacs Suena bien No Aquí está el ejército de lenapes Venid a por los lenapes Ahí en plan De buen rollito Los masacráis a todos Estos desgraciados Y luego ya seguimos Vale Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí Nos acabamos de meter en una guerra Bastante estúpida Contra Bueno No estúpida Una guerra de más expansión En la zona de Estados Unidos Y en breve nos vamos a meter En una guerra muy seria Contra estos otomanos Porque se van a unir Nogai y los timuridas Y vamos a tener que llamar A nuestros amigos mamelucos Para que nos echen Una mano por última vez Te digo más Te digo más No voy a esperar Me da miedo que sean los mamelucos Los que declaran esa guerra No voy a esperar A la guerra El objetivo es la conquista de Supongo que Oltenia Está fácil de conquistar Pero no la tengo reclamada Jenny Pazar Jenny Pazar La voy a conquistar Y por aquí Que me ayuden los mamelucos Podría declarar Conviligerante a alguien A Nogai Es muy mala idea Y a los timuridas Es aún peor idea Porque se unen Karakoyunlu Y a un pur Y a un pur Especialmente Va a ser muy molesto Si se une Así que ¡Pum! Ahora sí señores Lo vamos a dejar aquí Mira voy a hacer Como en los vídeos de Castilla Que ya casi están terminados Y voy a esperar Justo al día 31 de diciembre ¡Hala! Y aquí lo dejamos parado Podrías llamar A los aliados a las guerras Los mamelucos Ah se podrían unir también A la guerra de Las Américas No esa no hace falta Vale Pues aquí lo dejamos chicos Estamos ya en la guerra Contra los otomanos Vamos a Aprovechar para tomar Todo el territorio Que se pueda En especial Vamos a quitarles ya Todo el territorio En la zona europea Y así me de paso Voy acercándome Hacia Polonia A la cual Les liberaré A los balaquianos Para poder declarar Guerras de reconquista Aparte de eso Vamos a tomar Todo el territorio Que nos dé hueco En esta zona Y por supuesto A visitar lo que queda Ahí del banco otomano Que no será mucho No puedo pediros La paz todavía Aquí puedo verlo ¿Cuánto podría ir a pedir? Los 800 ducados Pues sí que queda Banco otomano Sí que queda Haremos otra visita Vale pues eso es todo chicos Espero que os haya gustado el vídeo Os leo la cajita de comentarios Y nos vemos En la próxima Necesito una taza de té ¿Le diste ya like al vídeo? Sí emperador No se dice emperador Somos bizantinos Es basileos Sí claro Es basileos Perdón Y además Suscríbete Constantinopla No se defiende sola Y tenemos un imperio Que reclamar También Deja un comentario Para Rae Comentar Gracias por ver el vídeo Gracias.